evangelio del día sábado 3 de febrero de 2024 sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 6 versículos del 30 al 34 en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado entonces él les dijo vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo la gente los vio irse y los reconoció entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron cuando jesús desembarcó vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas palabra del señor el evangelio del día de hoy según san marcos nos presenta a jesús con sus apóstoles ellos felices de haber ido según las instrucciones que les ha dado el maestro a predicar a ayudar a los que sufren a los oprimidos y le contaron todo lo que habían hecho algo que todos debemos hacer contarle a jesús todo lo que hacemos porque él quiere ser partícipe y entonces jesús les dijo algo bellísimo que es vengan conmigo a un lugar solitario precioso es decir vengan vengan a lo más hondo de su corazón encuéntrense conmigo a solas entonces los llevó a un lugar solitario y se subieron una barca pero lo que no no se dieron cuenta es que jesús se dirigieron a un apartado tranquilo pero la gente los vio irse y entonces los persiguió hasta que cuando jesús desembarcó estaba vio una numerosa multitud se sorprendió pero lo que es más hermoso es lo que dice al final se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas así estamos nosotros por eso jesús se compadece siempre de nosotros está siempre presto a atendernos una mano hablarnos de lo mucho que nos ama de cuidarnos de estar con nosotros en una relación personal para para complacerse en nosotros y nosotros en él así que este este complacerse en nosotros y nosotros en él se llama compasión se compadece de nosotros quiere decir que está que está sediento y se duele de lo que nos pasa así como se goza de lo que nos pasa y el señor al final del día nos preguntará qué fue lo que más te gustó qué fue lo que más te gustó de este día porque él está presto a escucharnos y a y a escuchar a las multitudes que hermoso que él estando cansado llevando a sus discípulos a un lugar apartado para poderlos para que descansarán y estuvieran ese encuentro con jesús ve a las multitudes y renuncia a esa a ese estar quizá descansando o meditando o reflexionando no y va a las multitudes a enseñarles muchas cosas estoy segura que por esta renuncia los apóstoles recibieron un don muy grande el de el de encontrarse con el corazón de jesús en ese lugar solitario que es su alma busquemos a jesús en este lugar solitario que es nuestra alma y busquemos ser así como jesús compasivos y misericordiosos con todos los que nos rodean a pesar de nuestro cansancio de de que no nos gustan las personas de que nos caigan bien de que tengamos animadversión a algo o a alguien pues a pesar de ello compadecernos de los demás de esa manera nos pareceremos a jesús y podremos ayudar a muchos y enseñarles muchas cosas que dios te bendiga